Los habitantes de Belén de Bajirá estuvieron presentes en la institución educativa en donde pudieron resolver las inquietudes con la delegación de la Secretaría de Educación y reafirmar que no quieren dejar de ser antioqueños. Muy duro porque psicológicamente nos desestabilizaron y no sé por qué razón, porque la educación es un derecho que tienen todos los estudiantes, pertenezcan al departamento que pertenezcan. Entonces en estos momentos a nivel educativo, a nivel de maestros, nos tienen con la incertidumbre de no saber qué somos y dónde vamos a quedar. Muchas de las preocupaciones que manifestaron los habitantes fueron frente al cambio de las actividades académicas en el caso de que lleguen a pertenecer al Chocó. Antioquia nos ha nutrido durante cantidad de años, hace más de 40 años Antioquia nos nutre y ahorita venimos a quedar completamente despojados de todo. No entiendo el gobierno nacional qué va a hacer con nosotros los desplazados de este territorio. Los habitantes y líderes que acompañaron a la delegación de la Gobernación de Antioquia aseguraron que la presencia de las autoridades es fundamental para esta coyuntura que se vive en el territorio.